Delincuentes hicieron detonar un artefacto explosivo en esta vivienda ubicada en la urbanización Manuel Arevalo, en el distrito trujillano de La Esperanza. Felizmente, solo hubo daños materiales. El hecho ocurrió pasada a las 9 de la noche de lunes. Tras la explosión, el vidrio de la ventana y de la puerta quedaron destrozados. El fuerte ruido generó pánico en los vecinos. A las 8, explosionó así fuerte, que igual, como había mencionado, hizo espantar y una bulla fuerte. Entonces todos salimos y nos dimos cuenta que el humo era de la casa de la vecina. Pareció un temblor. Un temblor, fue horrible. Yo no me he visto algún medidor de luz. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, si también yo vivo en la segunda casa. Ya. Y desde ahí hemos salido por el sonido, todos los vecinos. Ah, bueno. Nosotros pensamos que algún medidor reventó o algún balón de gas se explosionó. Milde. Que la señora vende sus bolsitas, vasos descartables. Ajá. O vende. Hace más de una semana esta familia venía recibiendo amenazas por parte de delincuentes quienes le exigían el pago de 20 mil soles para no atentar contra sus vidas. En una anterior ocasión, inclusive dejaron amarrada una bolsa conteniendo un material explosivo, el cual, por su mal encendido, no detonó. Pero esta vez fueron con todo. Según información de los vecinos, esta humilde familia sale adelante en medio de la crisis económica. La dueña del inmueble vende en el mercado y tiene a un familiar con discapacidad. La Policía Nacional llegó al lugar para las diligencias correspondientes. Gracias por ver el video